y sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde hay que hablar de una actualización que ha llegado recientemente para windows 10 en el release preview estoy hablando de la build 190 44.1947 que es el parche kb 501 66 88 que bueno para los insider que siguen estando ahí en windows 10 está prácticamente es una actualización que les está llegando con se podría destacar que algunas mejoras esto ofrece algunas mejoras para aquellos usuarios que todavía siguen ahí en este espacio para insider en windows 10 pese a las vacaciones que han tenido con todo esto de windows 11 así es que en esta ocasión hay que destacar todo en referencia a esta compilación así es que como tal disponible enlaces abajo en descripción y de manera resumida vamos a destacar las novedades porque ya han dado los administradores de ti la capacidad de añadir remotamente idiomas y características relacionadas con el lenguaje también mejora de la capacidad de micro defender por el point para identificar e interceptar ransomware y ataques avanzados estaremos desplayando más esta nota a continuación porque también ha solucionado un problema para hacer ver asignar configuration sea nulo en algunos escenarios prácticamente se han solventado demasiados errores demasiados problemas mitigado un montonal de fallos en varios juegos corregidos problemas que afectaban las funciones de focos asisten también en menar un problema que pedía que los dispositivos recibieran una oferta de windows update para el mismo controlador eliminado en la condición de carrera que hace que el servicio de su sistema de autoridad de seguridad local dejara de funcionar y se han corregido un problema que afecta la entrada y salida del controlador store port y que puede hacer que el sistema deje de responder pero hablando más a detalle porque esta compilación llega sin duda para protegerte ahora contra el ransomware y puedes pensar que microsoft se ha olvidado por completo de windows 10 con el lanzamiento de windows 11 sin embargo como esta compilación que está llegando para windows 10 al canal por las previo obviamente para los insiders sin duda mejora demasiado en cuestión de seguridad así es que es importante destacar que hable de una novedad que es la mejora sobre defender foreign point para identificar e interceptar mejor el ransomware y los ataques avanzados la segunda es que los administradores de it ahora pueden añadir de forma remota idiomas y características y es que microsoft sin duda está mejorando de hecho ya lo presentó ya presentó recientemente a principios de mes la capacidad de mejora de detección e interpretación de ransomware en defender foreign point ésta llegaba a la vista previa de windows 11 de canal beta pero no explicó cuáles serían los cambios específicos y el 28 de julio microsoft lanzó la primera build de vista previa para windows 10 22 h 2 esta es la próxima actualización de características de windows 10 en el canal de roger preview sin embargo microsoft aún no ha detallado las nuevas características o correcciones que habrá sobre la versión 22 h 2 pero ya se están destacando que no se han olvidado de windows 10 porque con esta nueva build sin duda está incluyendo demasiadas correcciones solución errores que afectan a varios escenarios en el sistema operativo y la inclusión de esto que mejora la protección contra ransomware así es que la build 190 44.1947 ya está completamente disponible y todos los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en descripción ahora sí hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más adultos fuera y sí hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más y ¡Gracias!